La selección ecuatoriana de fútbol arribó anoche a la capital desde Argentina. A la llegada varios seleccionados y el técnico Reinaldo Rueda brindaron declaraciones a la prensa que se dieron cita en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre. Igualmente nos reunimos hasta altas horas de la madrugada y bueno está todo ahí, ¿no? Con esa situación de lo que significa un objetivo que se pierde pero que está el camino por recorrer. ¿Se llegará el informe? ¿Cuándo? La próxima semana. Bueno, ¿qué se espera de ese informe? Bueno, nosotros decir lo que se está viviendo y ya la parte directiva tomar la mejor decisión. ¿Y cuál será la decisión suya, por ejemplo? Bueno, continuar porque el contrato es claro y la convicción firme de querer seguir un trabajo difícil, un trabajo que ha estado muy tortuoso por todo lo que ha significado este camino pero que queremos por el grupo de jugadores, por la respuesta de los jugadores de querer seguir. Son grandes profesionales, lastimosamente los resultados no los han acompañado, sin embargo sabemos que se vienen unas eliminatorias al Mundial en las cuales vamos a dar mucho de qué hablar. Bueno, no se dieron las cosas, no hicimos las cosas como teníamos que hacer, nada más. Y bueno, nada, seguir laburando y creyendo en este cuerpo técnico que viene trabajando bien y bueno, ojalá que podamos, ahora queda el tema de eliminatorias. Si queremos ir a Brasil tenemos que trabajar muy fuerte porque ustedes ven todas las elecciones están muy fuertes y ahora se lo demostró en la Copa América.